¡Aplausos! Vamos a empezar con este tradicional tema que no se hace en las bodas que se hace en una para le damos a los otros enamorados los vamos a ver el valor de la relación por ahí esperamos una meta para ir hablando a los otros de la relación 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 que es un estudio de la compañía de hoy. Otro día se va a hacer un estudio. El barba se va a hacer un estudio. El barba se va a hacer un estudio. El barba se va a hacer un estudio. A la vez. El barba se va a hacer un estudio. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ruja! Gracias.